La siguiente es una producción de Taibia Expedición de lo Nuestro Legendaria ciénaga de San Silvestre Que arrullaste en tus olas a los Yariguíes Sigues saciando la sed de nuestra gente Aunque ya falten en tus aguas los manatíes Tu último caimán murió de viejo Un mes de abril del año 2005 La prensa al pueblo triste así lo dijo Mientras el pobre yacía sobre un risco Pisingos, Garzas, Carraos y Ponche Lloraron la partida de su peor rival Peces y otros velorearon aquella noche Eso que el dentón los tenía de tamal Dijo el legista que murió de hambre Sin dedos, desdentado y sin cola En su buche, ennegrecido, en vez de carne Halló botellas y de zapato una suela Cuéntame ciénaga, paradisiaca y bella ¿Quién duerme en la cima de tu lecho? ¿Acaso arrullas en él a las estrellas Que miran regias desde el cielo ancho? Dicen que escondes chocarreros duendes En las parrillas, en la represa, en la chava En el caño, en Quiquelandia, en el puente Y que se llevan al que en sus aguas se lava Muchas veces allí en tus firmales Le di al moán sal, tabaco y ron Lo vi jugando con otros animales Mientras yo componía un comelón Ya no veo en tus orillas el pillo tigre La icotea, la colona, el pato yuyo Ni en tu lecho el coroncoro o el bagre Que en otrora por allí fueran tu orgullo Ardieron tus tapones en un verano Se quemaron el gramalote y la zarza Tu ladera ya es todo un barrio urbano Murió la tanga, el coclí y la bella garza Añoro hoy tus épocas de buen fango Recorriendo tus orillas en mi canoa Sobre todo en la cosecha de mango Rico alimento hasta de la chilacoa Muchas veces de tu lecho mi atarraya Salió repleta de bocachicos y viscaína Y no faltaba cualquier docena de rayas Mas hoy ya nada puedo freír en mi cocina Recuerdo que en una ocasión de fuga Mi atarraya se enredó en agua llana Claro cayó sobre una gran tortuga Aún uso su caparazón bajo mi cama ¿Cómo olvidarte ciénaga san silvestre Si enseñaste a nuestros hijos a nadar Y mitigas el calor veces tras veces Hasta a aquellos que te llegan a mirar Hoy tus aguas corren bajo las calles Por entre tubos, cisternas y mangueras Llevándole la vida a todo el valle Es injusto que te miren con ceguera San silvestre, espejo de mi inspiración Cuando no puedo verme en tu cristal Siento que se detiene mi corazón Y se entume como si fuera de metal Yo que solo soy un loco estrafalario Te cuento mi pesar sincero Antes que me lleven para el cementerio Ojalá alguien quiera leerlo Eso espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!